hola si usted desea participar en la rifa de los 2000 dólares solamente debe suscribirse a este canal y comentar yo quiero participar en la rifa el régimen de nicolás maduro solicitó este sábado 23 de septiembre a la onu el apoyo para organizar una conferencia internacional sobre la migración en que se busque establecer el acuerdo y compromiso conjunto para garantizar los derechos de los migrantes el presidente nicolás maduro moro solicita el apoyo de las naciones unidas para organizar una conferencia internacional en venezuela sin exclusiones que llegue a acuerdo y compromiso conjunto para abordar para abordar desde una perspectiva integral y humanista el fenómeno de los flujos migratorios dijo el canciller del país suramericano de acuerdo al reseñado por f afirmó que se trata de un verdadero compromiso internacional con los derechos los migrantes a la ciudadanía y a la identificación al trabajo digno a su seguridad social y al respeto de su dignidad no podemos permitir que los y las migrantes sean intimazado y criminalizado dijo el ministro exteriores quien aseguró que el fenómeno de la migración internacional es uno de los grandes desafíos que enfrenta la humanidad la revolución bolivariana denunció este año la politización de la agencia de naciones unida por otro lado la migración venezolana la cifra de venezolanos que han dejado el país supera los siete millones doscientos mil según datos de la plataforma de coordinación integral para refugiados inmigrantes y Gracias por ver el video.